En la esquina de la calle Silvino García y Faife. Hacer un recorrido desde aquí por Silvino García, que es 28, hasta la bodega del Chijiti. Estoy caminando de la esquina con Faife para la esquina con Faife. Esto por aquí es el corazón de La Loma, del barrio La Loma de Caibarín. La esquina con Faife, Silvino García y Faife. Estos nombres de estas calles para acá no los conocí, un amigo de Caibarín, Caibarín ausente, que vivió aquí, se crió aquí, me aportó estos nombres, que estoy próximo al Parque de la Güira también. ¿Qué fuiste a ver, hermano tuyo? Ya algo de esto, de este tramo, de este pedazo por acá, no puedo hacer el día 31, pero bueno voy a hacer el recorrido completo a la calle, como ya le dije, de Faife hasta la bodega del Chijiti, del barrio del Chijiti Caibarín, Parque La Güira, unos días además del Parque La Güira, que no está de más, para la gente de esta zona acá, caibarenenses ausentes, que puedan ver su barrio, me placer hacerle llegar estos videos, que los puedan ver. Estoy muy agradecido con todas las personas, todos los amigos, que me han dado opiniones, que me han mandado criterios, inclusive que me han mandado ideas, que me importan también. Gracias, gracias a todos. La Güira, que ya lo puse el 31, pero ahí está, ahí está también, la farmacia de la Güira. Esquina con Alonso aquí, Alonso y Silvino García, como les dije. Pasé a Alonso en sentido a la esquina con Avenida Cobarca. Muchos caibarenenses ausentes que sé que viven por aquí, su familia, que ellos vivieron por acá. Hasta aquí, barrio donde se criaron primos míos, caibarenenses ausentes, el pintor y escultor Javier Gazapo García, que está por España, Emilito Gazapo, mi otro primo que está por Varadero, que más le parte del barrio, para que lo vean también. Bueno, ahora voy en sentido, voy en sentido a la esquina con la Avenida Quinta. Avenida Quinta. Avenida Quinta. Avenida Quinta. esta es la esquina con quinta estoy llegando a la esquina con Lidice, Silvino Garcí y Lidice, la bodega del Chiguete, los edificios y plantas del Chiguete gente del Chiguete para que vean los barrios que hay barrenesas ausentes ya estoy llegando al final de la calle donde se encuentra con el final de la avenida Playa acá en el mismo Chiguete, se encuentra con la avenida Playa por donde pasaba la línea de ferrocarril de la antigua vía del Gascar de Narcisa y bueno, 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 si mi gente ya me voy despidiendo de este recorrido por la calle 28 Silvino Garcí espero que lo hayan disfrutado, que den like, que lo compartan y se suscriban al canal y como siempre les digo, nos vemos pronto, prontísimo ¡Gracias! ¡Gracias!